Vamos a hablar del combinado azul y blanco, el representativo guatemalteco que ya ha iniciado los entrenos fueron convocados para este lunes y los jugadores de los distintos equipos de la Liga Nacional, así como algunos que están fuera de nuestras fronteras, fueron convocados para presentarse a las 15 horas 3 de la tarde en el centro de alto rendimiento CAR, antes llamado Proyecto Gola, ya en la zona 15 capitalina. ubicados en la cancha 1 del centro de alto rendimiento, el combinado azul y blanco hizo el primer entrenamiento bastante regenerativo, un trabajo más físico para ver las condiciones de cómo llegan y ya bajo la dirección del guatemalteco Amarini Villatoro, la selección nacional se prepara para el partido de la Liga de Naciones de la CONCACAF, recordemos que Guatemala se encuentra ubicado en el país y la selección nacional se encuentra ubicada en el grupo C de la Liga C. y es que la CONCACAF decidió desde hace algún tiempo el nuevo formato en donde las mejores selecciones con mejor nivel pertenecen a la Liga A, las regulares a la Liga B y las de menor condición en la Liga C y como Guatemala estaba suspendida pues nos pusieron en la Liga C y en el grupo C coincidentemente, pero Guatemala ha buscado y con las victorias y lo que ha venido haciendo y los buenos resultados, Guatemala prácticamente ha ascendido a la Liga B, así que ahora Guatemala está entre las selecciones regulares según el ranking que hizo CONCACAF. Y para terminar de su participación en la Liga C, Guatemala pues tiene que terminar los encuentros en los partidos que tenía programados ahora ante Puerto Rico el sábado a las 19 horas, 7 de la noche en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, por supuesto partido que usted va a llevar y que va a disfrutar a través de la televisión guatemalteca, el combinado azul y blanco, después tendrá un juego amistoso el próximo jueves ante la selección de Antigua y Barbuda en el Estadio Israel Barrios en Coatepeque, por supuesto llegando a los departamentos y también viviendo la emoción del combinado azul y blanco, dirigidos todos bajo el mando del profesor Amarini Villatoro. La selección ya trabaja toda esta semana hasta el sábado cuando se realice el último encuentro de la Liga de Naciones en el grupo C de la Liga C, así que ahí está entonces para quienes tenían pendiente eso, cómo es la situación del combinado azul y blanco.